Un saludo para todos, la rana, benijas, caramano y todos los que radican en Fogor, Texas. Eso, para toda la gente de Texas, de Chicago, Illinois. ¿Qué tenemos esta noche? ¿Algún saludito esperable? Vamos a seguir bailando, si sí, arriba del póker de rey, directamente desde Bocópea y Bocópea, para todos ustedes. Ahora, tiempo y ambiente, estamos con ustedes. Los activos, yo contando, se están aquí, por lo menos a todos ustedes. Vamos a hacer lo que siento, no nos estoy diciendo, hasta el consuelo, que sueñes de ser. ¡Eso sí! ¡Vuelve, vuela! ¡Vuelve, vuela! ¡Vuelve, vuela! Voy a mi mano, me he contestado, me siento y me manejo. Tengo cuidado, voy a ser mano, me desrespejo. Por lo que nos falta, no se pone mejor. Hoy es la excepción, de la noche ya. ¡Ay, cabal, cabrón, te lo juro! ¡Ven, casa, todos! ¡Ven, pa' bailar! ¡Ven, pa' bailar! ¡Ven, pa' bailar! ¡Sí! Y si a la derecha, mi vida, mi mente se haga Y si a la derecha, mi vida, mi mente se haga ¡Ay, ay, ay! ¡Qué brillo, lo que se hace! ¡Ese día de la solta que se espera! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué brillo, lo que se hace! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué brillo, lo que se hace! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué brillo, lo que se hace! ¡Qué brillo, lo que se hace! ¡Bien, a ver, lo que se hace! ¡Adiós! 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 la primera canción y la llave de una voz está bailado la gente la mina y empieza a cruzar la voz, la voz, la sangre se puede pasar la voz, la voz, la voz, la voz, la voz no a mi sin poder pasar son los hombres y la gente que quita me pregunta sonar para que me dedicas y la llave de una noche y la llave de una noche y la llave de una noche Saludos a los primeros a los primeros de salud a las gracias a los primeros a los primeros de familia a los primeros de familia a los primeros de familia arriba los primeros ¡Vamos! ¡Ritmo y favor! ¡A que vaya sin gusto! ¡A que vaya sin gusto! ¡Vamos! 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 Todos en color se le da un poco de llorar Somos amigos dicen que no sé quién se ponga Y acaban los bailes y se cojo con esta botella Se han logrado tanto con la primera canción Y le hagan a ver si todo loco con la verdad Y le hagan a ver si todo loco con la verdad La gente de la vida empieza a cruzar Es rama un pocho, no tengo miedo de guardar Es rama un pocho, no hay tiempo de рассказывar La gente de la vida empieza a cruzar La gente de la vida empieza a cruzar Le hagan a ver, hay un buen viejo que me vuelve todo Ya me he venido a ver si todo loco con la verdad Pueden a ver si va, señores, señores A ver si te caen las cervezas, loco con la gente de la música Arriba los borrachos que mueren a la cerveza, y también las mujeres que toman como también las mujeres pueden recuperar. Saludos a los profesores de Alucuna y de Apojo, todos los profesores de Alucuna y de Apojo. Arriba los castillos de Alucuna y de Apojo, señoras y señores, fuiste en la flojera de Reyes, vengan a la regla y controlan las paredes que se matan a la fe. ¡Como es el reino! ¡Suéltala! ¡Como es el reino! 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 ¡Como es el reino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!